Música Rufada pariendo un crimen, abre la puerta que ya eres libre Mi pulso me alumbra, ya lo confine El equilibrio que voy, porque te paro, que te vas Si el infierno salió, el paganismo llega La cera está preñada, de gente alerta Y mi pulso se acelera, al cerrar la puerta Yo te amando, se encuentran trasladadas